¡Aplausos! Y llegó la hora de la risa. Lo que pasa es que acá tenemos chicos, estamos en familia y no vamos a poder contar cosas fuertes, así que vamos a rescatarnos como quien dice, pero tratando de tener siempre el humor a mano, pero de diferentes maneras. Vamos a bajarle un poco el tono, pero vamos a hablar de esas cosas que nos hacen matar de risa. En este audio hay aproximadamente 10, 12 y hasta 13 minutos y comenzamos de esta forma desde la ciudad de Córdoba. ¡Un aplauso grande! ¡Estamos aquí en Córdoba, loco! Y de Silvana, Oscarcito, Alicia, bueno, por allá estamos viendo más gente, es un momento espectacular, vamos a decirlo bien fuerte, para cagarnos de risa, ¡carajos! Estamos acá en la galería Suren, lo de la tía Delfina, bueno, me voy a pasar acá, que tengo el micrófono, digamos, oficial para esto, que es el celular, con el WhatsApp, donde estamos generando este audio en super estéreo, así que tengan cuidado de cómo se exponen, porque esto sale para todos lados, y esto queda subido a la web. Así que bueno, bienvenidos a esta experiencia de audio colectivo en forma de video que está alojado en YouTube y desde YouTube yo lo reenvío por WhatsApp. Así que ahora me paso al micrófono oficial de WhatsApp y comenzamos con este segmento de humor. Les quería hablar en principio de los métodos anticonceptivos. Pará, pará, pará porque no voy a salir con ningún desmadre ni nada. Vos sabés que había una nena que va a la farmacia con la madre y mientras la madre estaba comprando un remedio esta nena le dice al farmacéutico y acá vamos a explicarles a todos los que están acá presentes que este audio después es modificado digitalmente porque me gusta jugar con las voces pero ya de por sí de base vamos a poner un personaje que después se va a escuchar mucho más gracioso en el audio de WhatsApp. Esta nena que entra a la farmacia y dice hola señor farmacéutico hola pero chiquita ¿qué es tu mamá? Está comprando allá Ah, ¿y qué pasa? No, porque yo quería pastillas anticonceptivas ¿Pastillas anticonceptivas? ¿Vos? No, a lo mejor te confundiste No, no, no está viendo que estoy pidiendo quiero pastillas anticonceptivas ¿Pero son para vos? No, si son para tu mamá las tiene que comprar tu mamá No, no, no son para mí Pero para vos ¿y vos para qué las querés? Lo que pasa es que tengo cinco muñecas y no quiero tener más Bueno, bueno, bueno seguimos que este audio no va a ser tan largo vamos, vamos Ese negro brasileño que entra a una farmacia y pide curitas y el farmacéutico le dice no señor pero para su tipo de color de piel lo que usted necesita es ir a la ferretería de enfrente y comprar lo que sería la cinta aisladora negra mirá esa empleada de farmacia que había trabajado en una zapatería y le habían quedado todas las mañas de zapatera entonces llega un tipo a la farmacia y dice buena señorita ando buscando supositorios muy bien se los voy a ir a buscar entonces claro va busca todo y cuando vuelve dice muy bien acá están los supositorios se los envuelvo o los lleva puesto y hablando de farmacia yo me acordaba de esto me estoy riendo porque en la cabeza ya me estoy acordando de esto de un tipo que tenía el cierre abierto lo que se dice era farmacia abierta y pasa el tipo por un local y estaba el dueño en la puerta viste cuando los dueños del local están esperando que alguien entre a comprar y se paran cual portero así y están silbando entonces bueno y justo ve que este tipo venía con la bragueta completamente abierta dice señor se puede acercar un segundito si no no se lo comento un poquito bajo lo que pasa es que usted tiene la farmacia abierta uy no 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 y se levanta el cierre y sigue caminando no sé si les pasó alguna vez que han comprado un pantalón que salió muy bueno pero con el tiempo se falsea el cierre entonces el cierre se vuelve a bajar y el tipo venía caminando y había otro tipo en un local fíjense como es la jerga porque había otro tipo en el local parado en la puerta y dice señor por favor acérquese un segundito se acerca dice no sabe lo que pasa que yo le quería comentar algo y miren como es la jerga porque este tipo le dijo no lo que pasa es que veo que tiene el garage abierto uy no por esas casualidades ya que lo vio abierto no vio una Ferrari estacionada no por lo que estoy viendo es un Citroën con la dos gomas pinchadas sí sí carajo bueno estaba el Tano y la Tana en pleno acto sexual en la cama él se llamaba Bitulio y ella se llamaba Angelina y estaban ahí y Angelina ay 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 Bitulio ay ay Bitulio me está latimando sécátelo anteojo ay Angelina Angelina dice él dame o podrido estamos laburando acá eh pero sacate el anteojo que me está latimando ay y al repente al rato se escucha no Bitulio ay Bitulio Bitulio pero que pasa Angelina dice Bitulio ponte a lo que está chupando el alfombro vamos 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 que seguimos mira este tipo era un boludo total che guarda ahí como están tomando eh bueno alegría alegría hay que tomar eh hay que tomar esto después es una cuenta que va a consumidor final esta vez ese boludo acuerda como se dice ¿no? dice negra anda para la pieza oh 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 bueno es viejo este es viejo pero bueno es un cuento boludo dice negra anda para la pieza ¿cómo? para la pieza si dice acotate la cama toda estapadita y apagá la luz pero no ¿cómo con la luz? si con la luz prendía te trabaja mejor la cabeza no no anda para la pieza y apagá la luz dice bueno será una técnica nueva y se va para la pieza y él por atrás anda corre la cortina baja la persiana todo todo oscurito todo oscurito mi negrita pero ¿por qué? si quiere no va a estar mirando dejate de joder todo oscurito mi negrita y la tipa todo viste bajó la persiana corrió la cortina apagó la luz se tiró en la cama se tapó hasta la mesa una llega el tipo se tira a la cama la mira a los ojos y ahí te manda un saque y le dice mira negra mira el reloj es luminoso vamos 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 ustedes saben que estaba leuco en radio mitre radio mitre informa primero estaba hola ¿qué hace changuito? estamos acá con mi hijo somos los leucocitos como están hablando de los medios hegemónicos y estamos acá con un invitado especial una persona que vive ya 110 años y le vamos a preguntar ¿cuál es el secreto de que vive tanto tiempo? y le preguntan al viejo sobre todo el viejo leuco le pregunta y dígame ¿cómo es que ha vivido tantos años? y dice no lo que pasa el viejo hablaba así no que pasa que ya no discuto nunca ah así que usted no discute nunca pero eso es impasible no puede ser dice leuco y dice bueno no será por eso que vivo tanto tiempo esto es exclusivamente para los que escuchan radio mitre y saben que la canción característica de separador es esa somos los leucocitos estamos acá en la primera mañana de radio mitre y estamos con el comanche tioli como vamos para adelante con fe con esperanza con economía regional y como comanche no lo que pasa es que tengo anotado acá que a vos te dicen comanche para no tener que decir te eche manco mil disculpas debo pedir porque yo dije que no iba a decir cosas fuertes no lo que pasa es que justo los chicos se fueron por ahí y andan chivateando un saludo para todos ellos no ustedes saben que yo tuve dos profesores líricos porque estudiaba un poco de canto bueno mi sobrino me llegó a decir que yo tenía voz de protagonizar algo hace mucho me lo dijo y bueno no lo que pasa es que yo andaba por ahí por las clases que no están pagos es público genuino entonces bueno de ahí que también manejo varios volúmenes de la voz y todo vos sabés que a un tipo lo habían llamado para cantar y dijo ah muy bien es un evento importante y como no va a hacerlo es muy muy importante bueno y cual va a ser el repertorio no es para que nos canten los números de la quiniela si ahí veo que ya está lo que va a ser el segundo plato así que vamos a parar acá pero si no antes terminar con el último cuentito para ya cerrar este audio de whatsapp que es una bombita de humor gracias a todos ustedes por hacerme el aguante con este audio colectivo aguante carajo ahora les voy a contar el último cuento esto pasó en méxico ahí me están poniendo cara de que no diga ninguna cosa inconveniente no tranquila tranquila no pero esto pasó en méxico estaba una pareja ahí tomando algo y no porque fueran parejas sino porque se estaban conociendo esa frase típica donde nos estamos conociendo bueno y ahí se estaban conociendo y ella le dice a él y tú cómo te llamas ay por qué no me dices primero tú cómo te llamas bueno me dicen lupita o simplemente pita mi nombre es muy feo y mi apellido es mucho peor ay pero yo te quiero igual porque eres machote porque eres chulote y porque tienes tu mostachote claro viste los mostachos que tienen no pero vos sabes que es cierto allá se usa mucho el mostacho entonces de repente el tipo dice bueno mi nombre es Pancho y mi apellido caca y esta le dice ay que mal que me huele tu apellido pero no importa pues tequemos bueno brindemos dice él voy a buscar unos tequilas y se va a buscar unos tequilas y queda lupita bailando sola y viene otro moncho ahí mexicano y dice ay mi negrita pero por qué no bailamos ay no que me va a sacar caca no pero si no te voy a apretar tanto odores señor salam diana diana y üç cuacio que la